El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, está en negociaciones para llegar a un acuerdo en Estados Unidos, podría declararse culpable y evitar ir a juicio. Octavio Romero, director de Pemex, informó que el huachicoleo se redujo 91%, se ahorraron 56 mil millones de pesos, las que aumentaron fueron las tomas clandestinas de gas. Luisa María, alcalde, secretaria del Trabajo aclaró que Manuel Limón no está al frente del sindicato petrolero de manera definitiva, que vendrá una elección libre y directa. Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que hay una denuncia contra los legionarios de Cristo, pero ninguna investigación que compruebe aún el caso. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la pretensión de Estados Unidos de enviar a Guatemala a mexicanos que buscan asilo. En Irán, 50 personas murieron, 200 resultaron heridas, una estampida durante el funeral del general Soleimani. Pedro Sánchez fue elegido presidente del gobierno español y esta madrugada hubo un sismo de 6.5 en Puerto Rico, una persona murió. En Australia siguen luchando contra los incendios forestales, el humo ya llegó a países como Chile y Argentina. Y ya llegó por aquí mi Brody, nos tiene la información deportiva, cuéntanos mi Dani adelante. Con todo gusto, claro que estoy acompañado de Juanito. Bueno, les platico que Cristiano Ronaldo hace historia nuevamente, anota tres goles en el fútbol de Italia y es el único en el mundo que ha logrado tres goles en Italia, en España, en donde quiera que ha jugado en Copas del Mundo, en la Champions, en fin, hace historia Cristiano Ronaldo, único en hacer tres goles. Luis Romo presentado con la máquina celeste del Cruz Azul, dice que va por la revancha porque en alguna ocasión ya estuvo ahí. El abierto de Australia podría postergarse toda vez que los incendios han afectado considerablemente pues en Australia justamente para... Muchísimas gracias mi Dani. Y tú mi Juanito, ¿cómo estás? Último día de vacaciones, ¿te divertiste? Sí. ¡Qué bueno! Oye, ¿y te trajeron algo los Reyes Magos? No. ¡Ah! Pues ¿cómo te portaste? Bien. ¡Chamaco! ¿Y qué tal si te portas bien esta vez para que ahora sí te traigan una sorpre? ¿Eh? ¿Para lo que me vas a dar? ¿Yo? Te voy a dar una sorpresa. Pero solo si te portas bien. ¿Eh? ¿Me regalas un beso, Juanito? ¡Ay, qué suerte tengo! Gracias, guapetón. Tápe, se que hace frío. Tápe, se tápe, se diles adiós. 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 Adiós.